¡Hola! Soy Pablo. Y yo soy Tayron. Yo soy Uniqua. Y yo, Tasha. Me llamo Austin. Y somos... Amigos tuyos, Bajardigans. Todos unidos, Bajardigans. Y bailamos sin cesar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Tus amigos, Bajardigans. Los Galácticos. Los Galácticos. Hola. Somos... Los Galácticos. Este es el nombre de nuestro grupo de mariachis. El mariachi es un tipo de música de México. Y nosotros viajamos por todo México, cantándole a todos nuestras hermosas canciones. Los Galácticos. Y yo soy un grupo de monstruos. 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 ¡Soy genial! Somos los galácticos En el autobús de gira vamos a cantar Somos los galácticos Queremos invitarlos al mariachi disfrutar Hacemos conciertos, nos gusta desfilar Y nuestras serenatas todos vienen a escuchar De día y de noche cantamos para usted Anda, ven a la fiesta, pues te queremos ver Somos los galácticos En el autobús de gira vamos a cantar Somos los galácticos Queremos invitarlos al mariachi disfrutar Gracias, amigos Y nos vamos al siguiente concierto Tenemos un autobús nuevo que ni siquiera hemos podido ver Bueno, ¿qué estamos esperando? A nuestro autobús En el hermoso campo de México Afuera de un teatro de conciertos Parado en el estacionamiento ¡Ahí está! ¡Guau! Es un autobús raro Sí, es extraño ¿Ese es nuestro autobús? Es el único que hay Tiene que ser ese Es muy grande Ni siquiera alcanzó la puerta ¿Cómo vamos a subir? ¡Guau! ¿Acaban de meternos al autobús? Sí, señorita Sí, señorita Qué raro Sí, pero fue fantástico Sí Nunca había visto uno con tantos botones ¿Este será el botón para los cinturones? No, ese no era O por todos los cielos Hola Vamos a probar este botón Muy bien Es un autobús extraño Pero es lo que tenemos ¿Listos, amigos galácticos? ¡Sí, señor! ¿En dónde estará la radio? La recepción es mala por aquí ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Estamos volando? Sí Estamos volando ¿Autobús volador? ¡Es una locura! ¿Cómo lo bajamos? ¡No lo sé! ¡Intenten algo, amigos! Ah, está bien ¡Vamos a chocar! ¡Pruében otra cosa! ¡Sujétense! ¡No es un autobús, es una nave espacial! Yo no sé cómo volar una nave espacial ¿Ustedes saben volar una nave espacial? ¿Creen que sea como tocar la trompeta? ¡O por todos los cielos! Amigos Hay que tener calma ¡Ayúdenos! ¡Vaya! ¡Peganicua! Sí, Pegostin Una roca espacial ¿La cubrimos solo por diversión? ¡Por supuesto! Somos los pegajosos Si tienes duda, ataca Preparando el lanza pega Ahora, Pegostin ¡Juego! ¡Bujú! ¡Guya! Lo hicimos de nuevo, Peganicua Gracias a nosotros El universo es un poco más viscoso Pegoteamos planetas con enorme emoción Júpiter, Saturno, Venus, Marta y Plutón Y el sol Pegoteamos Solo por diversión Cometas, galaxias, también Nunca nos detendremos Pues si es pegajoso, está bien Pegotear Sin descansar Lodoso y verde Para embarrar Pegotear Sucio y chicloso Muy atestoso Pegotear No hay ovni alguno que se pueda salvar Los extraterrestres no podrán escapar Embarrar Por aquí vamos a untar A cualquier nave espacial Nunca nos detendremos Porque lo nuestro es ensuciar Estamos chiflados Mucho más que chiflados Estamos dementes con todo lo viscoso Estamos fascinados Estamos encantados Estamos encantados Por lo pegajoso Muy enamorados Si nos pudieran unir Diríamos claro que sí Claro que sí Que sí Que sí Sí que sí Pegotear Sin descansar Sin descansar Lodoso y verde Para embarrar Pegotear Sucio y chicloso Muy atestoso Pegotear Pegostín, nos queda una sola cosa por cubrir El planeta Tierra ¿Estamos listos? Generador de pega funcionando Nivel de viscosidad alto Calidad de pega muy pegajosa Todos los sistemas listos ¡Excelente! Entonces nada puede detenernos Fijando el curso Hacia el planeta Tierra ¡Es una nave espacial! ¡Hey chicos! ¡Miren! ¡Otra nave espacial! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Por aquí! ¡Mira! ¿Quiénes son ellos? No lo sé Pero vamos a averiguar ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, qué bien! ¿Quiénes son esos? No lo sé Somos los pegajosos Los señores intergalácticos de la pega ¡Oh! Son los pegajosos Los seres integrados ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los galácticos! ¡Un grupo de mariachis! ¡Échale amigos! ¡Somos los galácticos! ¡Los galácticos! ¿De dónde vienen? Tierra ¡Planeta Tierra! ¡Oh! ¡Quita el sonido! ¡Vienen de la Tierra! Deben estar aquí para detenernos Nadie evitará que cubramos el planeta Tierra ¡Prepárate para cubrirlos! Pon el sonido ¡Atención los galácticos! ¡No deben acercarse más! ¡Si lo hacen, los cubriremos! ¿Cubrirnos? Eso suena mal ¡Hay que huir de aquí! ¡Opriman algo! ¡Cualquier botón! Bueno, aquí vamos ¡Botón equivocado! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Ahora, Pegotín! ¡Dispárale! ¡Go! ¡Nos cubrieron! No puedo ver nada Mejor busquen el botón de los limpiadores ¡Dócese a este! ¡Pueba a este! ¡Qué tontos galácticos! ¡Ni siquiera saben volar bien su nave! ¿Al Planeta Tierra? Sí, pero primero vamos a despedirnos de nuestros amigos ¿Qué? ¿Creyeron poder detener a los pegajosos? Eh, creo que no Oh, pues tenían razón Y esperamos que les guste la pega Porque la próxima vez que vean su precioso Planeta Tierra va a estar más viscoso que el lodo mismo ¡Adiós, galácticos! ¿Van a cubrir el Planeta Tierra? ¡Pero yo amo el Planeta Tierra! Los océanos, los ríos Las montañas, los árboles Y no se consigue mejor salsa en ningún lado Oh, eso está mal Oh, los limpiadores Está muy brillante ¡El sol! ¡Lápido, primer botón! ¡Cualquier botón! ¿Cómo hiciste eso? Tuve suerte, muchacho Muy bien El botón verde hace avanzar a la nave Y el rojo La hace parar Galácticos Podemos aprender a volar esta nave Y si podemos volar esta nave Podemos salvar a la Tierra ¿Pero qué hacen todos esos botones? Tendremos que averiguarlos Hay que apretarlos todos Este es cien de limpiadores Con este cesarán El azul, que es lo que hará Nos pone a girar El amarillo hay que probar Nos pone al revés El magenta hay que apretar Nos gira otra vez Estamos apretando todos los botones Pues queremos conocer La función que ellos tienen Y si nos conviene Ya no hay que temer Este muestra lo mejor Del espacio exterior Este nos reclinará Es muy acogedor Este botón me es familiar Es el transportador Que alguien lo vuelva a apretar ¡Qué día tan genial! Estamos apretando todos los botones Pues queremos conocer La función que ellos tienen Y si nos conviene Ya no hay que temer Apretemos este otro Y nos volteará Este nos desaparece Nos ocultará A la izquierda A la derecha Este nos guiará Y con ese Alcanzamos Gran velocidad Estamos apretando Todos los botones Pues queremos conocer La función que ellos tienen Y si nos conviene Ya no hay Que temer ¡Alto! Creo que ya podemos Controlarla Esperen No hemos apretado este botón Yo lo apretaré ¡Qué bonito! ¿Pero para qué sirve? ¡Amigos! ¡Miren! ¡Ah! Estamos bien ¡Es un escudo! Eso nos podría ser muy útil Muy bien, galácticos Tenemos que salvar un planeta ¿Están listos? ¡Sí, señor! Pablo Fija curso al planeta Tierra El curso está listo Los galácticos ¡Avanzan! Ahí está, Pegosti El planeta Tierra Tan redondo Tono azul Tan listo para cubrirlo ¡Vamos a hacerlo! ¡Un momento, pegajosos! La Tierra es nuestro planeta Es el planeta que amamos Y no permitiremos Que ustedes lo cubran Muy gracioso, galácticos Ni siquiera pueden controlar su nave Les ordenamos que se vayan ahora O verán No iremos A ningún lado Como quiera Prepárense para ser cubiertos ¡Ah! Tuvieron suerte ¡Tomen esto! Otra vez, Pegosti Es su intento Activando el muro pegajoso Adiós ¡Pegosti, Pegosti, ¿por qué no los cubres? ¡No lo sé! ¡Pay de pega! Bien pensado Gracias Muy bien, Pegosti Prepara la burbuja gigante de pega Para lanzarla hacia el planeta Tierra Preparando burbuja gigante de pega ¡Estamos cubiertos! Tengan calma, galácticos Solo tenemos que sacudirnos Burbuja gigante de pega lista Bien Ahora, Pegosti Cubre el planeta Tierra ¡Una burbuja gigantesca de pega! Sí que es gigante Y tenemos que detenerla Galácticos Prepárense para supervelocidad Mira cómo avanza La Tierra pronto estará cubierta ¡Peganigua! Mira ¡Imposible! Casi llegamos Cuando yo les diga ¡Hagan girar la nave! Sí ¡Ahora! ¿Listos? ¡Escudo! ¡Sí! ¡Galácticos! ¡Hemos salvado a la Tierra! ¡Hurra! Ahora salvemos a esos pobres pegajosos Pablo, el rayo transportador ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Hola! Gracias Cinturones, por favor Porque vamos a aterrizar ¡Bienvenidos al planeta Tierra! ¡Peganigua! ¡El aire es muy fresco! ¡Y todo aquí es muy hermoso! ¡Qué gran planeta! ¡Es muy bonito! ¡La Tierra es muy buena! ¡Oh! Amo los montes y los árboles Las nubes blancas, la brisa del mar Las rocas grises, los insectos también ¡Y aunque no son pegajosos, está bien! ¡La Tierra es buena! ¡Hay que salvarla sin dudar! ¡La Tierra es buena! ¡Es un magnífico hogar! ¡Oh! Yo creo que es linda ¡Es fenomenal! Hay mucho espacio Se ve colosal El cielo brilla Me podría deslumbrar Y parece que te puedes estacionar La Tierra es buena La Tierra es buena Nos vendríamos a vivir La Tierra es buena Sería bueno compartir La Tierra es buena Podríamos convivir La Tierra es buena Significa que es muy hermosa A su encanto se van a rendir Nos alegra mucho no haber cubierto su hermoso planeta ¡Gracias! Oigan amigos Ustedes saben cantar ¿Quieren unirse a nuestro mariachi? ¡Sí señor! Bien Y que bueno que ya aprendimos a volar nuestro autobús Un segundo Si este es su autobús ¿Qué es eso? ¡Oh! Ese debe ser el autobús Pero entonces ¿De quién es esto? De nosotros ¡Es nuestra nave espacial! Solo vinimos al concierto de los galácticos ¡Nos gustan los galácticos! ¿Pueden darme su autógrafo? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Este ha sido un guía extraño ¿Quién quiere ir a mi casa por unas papitas con chile? ¡Yo quiero! ¡Sí señor! ¡Los galácticos! ¡Prepárense para hacer cubiertos! Esta fue una excelente aventura intergaláctica ¿No lo creen? ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Definitivo! En nuestro patio hay un mundo por explorar Más es momento de almorzar Y pronto nos volveremos a encontrar Tus amigos backyardigans ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡Hasta luego! ¡Los galácticos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.